Bueno, estamos muy contentos aquí en Puerto Rico, desde las oficinas centrales del Movimiento Misionero Mundial. Hemos estado un tiempo muy hermoso aquí, compartiendo las cuestiones de la obra, juntamente a nuestro presidente, reverendo Gustavo Martínez, que nos acompaña, también con el vicepresidente, reverendo José Arturo Soto, y con nuestro secretario también a nivel internacional, reverendo Jorge Álvarez. Hemos compartido muchas cosas hermosas y proyectos para la obra, pero también hemos estado compartiendo acerca de algunas situaciones que se han divulgado por todas partes, por nuestra intervención a través de vender televisión desde el Perú, en medio del desarrollo de la política que se venía realizando en el país. Tuve que hacer uso de algunas manifestaciones tratando de orientar al pueblo y quizás en alguna de estas cosas cometí alguna falta que pudo haber afectado a algunas personas y pensar que yo estaba metido en la política. Yo no me meto en política nunca y siempre he hablado contra la cuestión del cristiano meterse en política. Mucho menos que yo sea también un pastor o ministro que me meto en el ecumenismo. Nunca he sido ecuménico y mucho menos apostata. Es muy triste que un compañero nuestro haya pensado así de mí, pero bueno, yo lo perdono también. Porque también yo entiendo que cometí alguna falta en nuestras límites quizás en algunas manifestaciones que hice en base a las circunstancias políticas que estamos atravesando. Pero aquí con mis compañeros hemos compartido muy lindo y yo quiero que también ellos hablen y digan las palabras que ellos entiendan. Decir para hacer conocer a toda la audiencia desde televisión que no solo yo sino el movimiento misionero mundial nunca se ha metido ni se meterá en política. Las circunstancias del Perú fueron unas y me vi en cierta forma obligado a orientar al pueblo que yo represento en Perú. Pero el movimiento misionero mundial nunca ninguno se ha metido en política. Y como he dicho otras veces, también lo vuelvo a decir, para mí un pastor que se meta en política ya no es pastor. Y en el movimiento nunca ha habido un pastor que se meta en política. Así que no aprobamos eso. Por tanto, yo pido las excusas, el perdón a aquellos hermanos que yo haya incomodado y lo haya quizás afligido por mis intervenciones. Que me perdonen si es que los hice sentir mal. Que Dios me lo bendiga y quiero dejar con nosotros ahora a nuestro presidente, el reverendo Gustavo Martínez, en palabras que él tenga para nosotros. Gracias. Gracias. Y que Él bendiga a toda la amable audiencia de Betel Televisión, a toda la obra del movimiento misionero mundial, donde pueda llegar esta señal. Un saludo desde aquí de las oficinas centrales de San Juan Puerto Rico, donde Dios le ha permitido a esta obra nacer y luego extenderla a muchos países del mundo. nos encontramos algunos de los oficiales de la obra que por gracia del Señor nos ha permitido estar en la dirección de este gran trabajo que el Señor ha dado para el mundo. Y hemos estado compartiendo y lo que el reverendo Rodolfo González se estaba aclarando, queremos oficialmente nosotros aclarar que sí hubo esta participación, pero nuestro hermano reconoce que falló y el propósito es de que haya en todos también esa disposición de perdonar y de que no se tome esto para que ahora cada quien quiera participar o hacer diferentes cosas. Por eso estamos reiterando la posición del Movimiento Visionario Mundial de esta obra de visión, de entrega, de sacrificio, pero también de doctrina, donde aclaramos públicamente que esa no ha sido ni es ni será el propósito de esta obra. Así que tampoco hemos visto tampoco que se le pueda llamar al pastor que es ecuménico o apóstol. Creo que es una exageración en palabras y se está reiterando para todos de que nuestro hermano continúa con la visión, con el trabajo, con lo que Dios le ha dado y por eso estamos aclarando de que si hubo ya no lo volverá a ver cualquier intervención y más utilizar estos medios que Dios le ha dado a la obra del Señor. Así que adelante, Dios me les bendiga, Dios les guarde y sigamos unidos orando por este trabajo, por esta obra del Señor. Señor les bendiga a todos. Amén. Dejo con todos nosotros al Vicepresidente de la obra, el Reverendo José Soto también, con alguna palabra para todos ustedes. Dios les bendiga, queridos hermanos, una bendición poder compartir desde aquí, desde las Oficinas Generales de la Obra en Puerto Rico, con todos ustedes. Recibo a nuestro abrazo fraterno, nuestro saludo, especialmente a todo el cuerpo ministerial de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Sabemos que el enemigo ataca esta obra. Una de las cosas grandes que Dios ha hecho en cumplimiento a la profecía que Él nos dio hace ya más de 20 años y que ha tenido un amplio cumplimiento en estos últimos años fue que Él entregaría los más sofisticados medios de comunicación en manos de esta obra del Movimiento para la predicación de la Palabra, para el extendimiento del Reino de Dios en la Tierra. Y Dios lo ha hecho mucho más allá de lo que todos pensamos algún día. Y sabemos que todavía cosas mayores Dios hará. Amén. En Perú Dios ha hecho maravillas y sabemos que Perú ha sido emblemático en esto. Usando Dios a un pueblo sencillo, con una visión, sabemos bien, aprendida y recibida de este ministerio que Dios ha levantado en el Perú, que es nuestro hermano Rodolfo y todos aquellos que a la luz de su ministerio han recibido orientación y formación para hoy ser lo que son en esta bendita causa. Y el Señor ha levantado este esfuerzo hoy con muchos canales de televisión, con más de 100 emisoras de radio, con 6 satélites que llevan esta señal al mundo entero. Podríamos decir que el movimiento está cumpliendo con esa parte profética de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura a través de este medio. Estamos pues poniendo nuestro granito de arena en esta gran comisión que Dios nos ha dado. Por eso es que el enemigo ataca. Amén. Y sabemos que últimamente los movimientos y vaivenes políticos en el mundo entero en alguna manera nos afectan. Y entendemos, como ya bien lo dijera nuestro amado hermano Rodolfo, que algunas cosas que en algún momento se dijeron en el fragor de esta campaña pasada en Perú, tal vez fueron interpretadas un poco más allá de lo que le dieron, y como ya él también dijo en otros casos, pues se cometió algún error. Pero lo importante es que uno reconoce cuando ha faltado, y yo creo que eso demuestra cuando realmente somos grandes en la presencia de Dios. Cuando somos grandes delante de Dios, cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestros errores. Amén. Y esto es lo que ha sucedido. Ustedes saben, amados hermanos, la posición del movimiento misionero mundial siempre ha sido rectilínea respecto a la política mundial. No somos ciegos a los acontecimientos mundiales, ni nacionales de nuestros países. Somos parte de nuestros países. Y en alguna medida nos involucramos en las decisiones que se toman en esos niveles políticos, con nuestro voto, con nuestra oración, etc. Pero hay que saber entender que hay un hasta allí, hasta el cual debemos nosotros llegar y cuidarnos siempre de no presentarnos como personas que están propagando alguna ideología política o respaldando, fuera de lo que debemos hacer, un partido político. De manera pues que esa es la posición oficial del movimiento misionero mundial. Esperamos la oración de todo el pueblo del Señor. Dios está haciendo grandes cosas. Hoy más que nunca, hermanos, esta obra permanece unida, monolítica, en una visión clara y en un llamado que Dios le ha hecho a esta labor del movimiento misionero mundial. Que el Señor les bendiga poderosamente y queremos también en esta ocasión presentar a nuestro querido hermano reverendo Jorge Álvarez, secretario a nivel general de la obra del movimiento. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos, todo el pastorado que nos está escuchando desde aquí, desde las oficinas internacionales. Estamos nosotros declarando victoria en estos momentos. Amén. Victoria sobre todo murmuración, sobre todo ataque que se pueda haber hecho y declarando que estamos aquí, la Junta Ejecutiva en victoria y que estamos unidos. Y que se pudieron haber cometido algunos errores que ya yo creo que el hermano Rodolfo ha hablado muy claro. Y en cuanto a esto, ya, basta ya. Hay que enmudecer todo lo pasado, lo que se cometió. Eso hay que dejarlo a un lado. Pero, tenemos que seguir adelante. Hay victoria en el Señor y esta obra es de Dios, nace del corazón de Dios. Y ahora, ahora, después de todas estas cosas, lo que esperamos es una victoria mayor. Porque entendemos que cuando hay ataques y situaciones que ocurren, es porque el enemigo quiere detener algo grande que Dios tiene para esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Ya hay cosas que están surgiendo, ya hay noticias que pronto sabrán de países nuevos que entraremos y por nuestras venas corre la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Un saludo de parte de todos nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Las manifestaciones tratando de orientar al pueblo. Y quizás en alguna de estas cosas cometí alguna falta que pudo haber afectado a algunas personas. Y pensar que yo estaba metido. Bueno, estamos muy contentos aquí en Puerto Rico, desde las oficinas centrales del Movimiento Misionero Mundial. Hemos estado un tiempo muy hermoso aquí, compartiendo las cuestiones de la obra, juntamente a nuestro barrio. Hemos compartido muchas cosas hermosas y proyectos para la obra. Pero también hemos estado compartiendo acerca de algunas situaciones que se han divulgado por todas partes por nuestro presidente, el reverendo Gustavo Martínez, que nos acompaña. También con el vicepresidente, el reverendo José Arturo Soto. Y con nuestro secretario también a nivel internacional, el reverendo Jorge Álvarez. La intervención a través de vender televisión desde el Perú, en medio del desarrollo de la política que se venía realizando en el país. Tuve que hacer uso de algunas manifestaciones.